Hoy estrenamos el Progressing Integrado para Educación Infantil. Integramos la estimulación de las habilidades cognitivas más importantes y básicas en cuadernos semestrales para niños de 4 y 5 años, adaptándolos a un uso más fácil y más llamativo. Seguimos estimulando las habilidades de atención-concentración visual, comprensión verbal y numérica, razonamiento básico y organización espacial. Estos cuadernos han tenido muy en cuenta el ayudar a los más pequeños en la comprensión verbal, integrando significadamente la codificación de los nuevos grafemas del lenguaje escrito con los fonemas del lenguaje oral que ya han aprendido.